Bien, pues muchísimas gracias a las coordinadoras por invitarme y a mi compañera Olga por su presentación y también por invitarme a esta mesa donde me pidió que hablase sobre un tema sobre el que he estado investigando en los últimos tiempos que es la relación entre la creatividad artística y la psiquiatría alternativa en la transición y en concreto me voy a centrar en un caso particular que es la experiencia del Hospital de Día de Madrid que como veremos ahora fue una de las experiencias pioneras en este campo. Estas fotos de Ana Turbao yo creo que muestran bastante bien cuál era la situación de los manicomios en el tardofranquismo. Era una situación de hacinamiento, de reclusión forzosa, de abandono asistencial, de maltrato físico, de abuso del electroshock y de otros tratamientos represivos. Y de hecho en los últimos años del franquismo y la primera transición se van a ir sucediendo toda una serie de denuncias en la prensa acerca de este patético estado de la salud mental en España, unas denuncias a las que se va a sumar además a lo largo de todos los 70 un intenso movimiento de contestación psiquiátrica impulsado por grupos organizados muchas veces de jóvenes profesionales de la salud mental que protagonizaron encierros, asambleas, huelgas, manifiestos, conflictos en los que se mezclaban muchas veces las reivindicaciones laborales con las reivindicaciones asistenciales. Lo que creo que es interesante de este movimiento es que no se circunscribió a los muros de los hospitales porque la insistencia de estos trabajadores en humanizar la institución del manicomio y también la respuesta muy torpe y muy represiva de las autoridades franquistas con respecto a este movimiento le granjeó una gran popularidad ciudadana y porque además gran parte de estas reivindicaciones se estaban nutriendo de la llegada a España de todas las teorías antipsiquiátricas que muy pronto se pondrían de moda entre la progresía de la época una moda que yo creo que no era ajena a la situación política peculiar del país porque evidentemente no era difícil establecer un paralelismo entre la crítica 68ista y Foucaultiana que se estaba haciendo al poder represivo de la psiquiatría y la represión de la propia dictadura franquista y de hecho podemos pensar que por ejemplo cuando Ramón García publica con este sonoro título abajo la autoridad un compendio de ensayos sácratas y antipsiquiátricos en realidad no estaba pensando solo en la autoridad del médico sino en realidad se trataba de una soflama antiautoritaria que iba en contra de la autoridad del régimen franquista y que reflejaba las complicidades que se estaban tejiendo entre este movimiento de contestación psiquiátrica y otros movimientos de oposición al franquismo como fueron la resistencia sindical, la cultural o la vecinal una de las experiencias psiquiátricas alternativas más interesantes creo yo es la que impulsaron entre el año 73 y el año 82 Enrique González Duro y otros jóvenes profesionales de la salud mental en el llamado Hospital de Día de Madrid que es un proyecto piloto que el propio González Duro recrea con bastante detalle en este libro Distancia a la locura que publicó en el año 81 El origen de este hospital de día hay que buscarlo en uno de estos conflictos psiquiátricos de los que hablaba antes en el conflicto que protagonizó que protagonizaron las clínicas psiquiátricas de la calle Ibiza de Madrid a partir del año 71 eran unas clínicas que habían sido fundadas dos años antes para la atención de enfermos agudos y que formaban parte de un complejo más amplio, la ciudad sanitaria Francisco Franco y en un momento dado las autoridades médicas deciden trasladar esas clínicas psiquiátricas al manicomio Alonso Vega que según los trabajadores no reunía las condiciones adecuadas para atender a los enfermos Eso hizo que los trabajadores y también parte de los familiares de los enfermos iniciaran un encierro muy duro que terminó concitando una ola de solidaridad enorme en la ciudadanía en la época y esto hizo que no solo las clínicas permanecieran allí en la calle Ibiza sino que se democratizara toda la gestión del centro se convirtió en un centro de régimen abierto se democratizó la gestión, se hizo más asamblearia y aunque en el año 74 hubo una contrarreforma y la administración volvió a tomar el control de las clínicas quedó la semilla del hospital de día el hospital de día que se había fundado en medio de este conflicto que pasó a estar dirigido por González Duro y que una vez vuelto el centro al régimen anterior sin embargo el hospital de día permaneció como una especie de islote dentro de la institución en parte porque las autoridades no se atrevieron a cerrarlo por la gran popularidad que tenía sobre todo en el mundo de la cultura de la época como veremos ahora el modelo en el que se inspiró el equipo del hospital de día era básicamente el modelo de la psiquiatría social y comunitaria que había tenido un auge particular en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y era una corriente psiquiátrica que partía de la base de que al individuo no solo hay que tratarlo como tal es decir que sus problemas no solo derivan de su historia familiar sino que derivan también del entorno social en el que se ubica y por lo tanto debe ser tratado también como miembro de una comunidad y esto explica el gran interés que la psiquiatría comunitaria va a dedicar a la terapia de grupo y el énfasis que va a hacer en la creación de lo que llamaban comunidades terapéuticas comunidades terapéuticas en las que los pacientes pudieran autogobernarse adoptando un papel autónomo un papel protagonista convirtiéndose en dueños de su propio destino muchas de las estrategias que desplegó González Duro en el hospital de día no eran radicalmente novedosas en el sentido de que provenían de esta herencia de la psiquiatría social y comunitaria pero desde luego sí que eran novedosas en el contexto del tardofranquismo en España y se introdujeron en el hospital de día innovaciones como la adopción de un régimen mixto los manicomios normalmente eran segregados por sexo un régimen mixto en el que convivían pacientes con distintos tipos de diagnóstico pero que siempre acudían voluntariamente al centro novedades como el recurso a la terapia de familia como la importancia que concedían a las actividades colectivas actividades como las terapias de grupo la asamblea general diaria de trabajadores y pacientes los talleres de pintura las sesiones de psicodrama las fiestas, las excursiones, etc. estrategias como la eliminación de las batas blancas del vocabulario técnico y de todas aquellas barreras que pudieran crear una distancia insalvable entre el equipo terapéutico y el paciente y en definitiva lo que se buscaba era hacer hincapié en la autonomía del enfermo mental y buscar en último término la desiquiatrización la salida rápida del enfermo del entorno del hospital de día una diferencia importante no obstante entre esta experiencia del hospital de día y otras experiencias de psiquiatría comunitaria como las más exitosas de Gran Bretaña fue la enorme escasez de medios a la que tuvo que enfrentarse el proyecto de González Duro escasez física en primer lugar porque estaba situado en la planta baja de la ciudad sanitaria Francisco Franco contaba con un patio exterior creo que lo veíamos antes y con apenas 90 metros cuadrados en el interior que se distribuían en tres habitaciones un aula, un taller y una sala comunitaria y por otra parte exceptuando al propio González Duro y a dos enfermeras psiquiátricas la mayor parte del personal era voluntario muchas veces no experto no provenía del campo de la salud mental lo que llevaba a una constante rotación de personal otra característica también bastante distintiva del proyecto fue el constante cerco institucional al que se vio sometido porque se tuvo que enfrentar a la oposición de la administración a la oposición del jefe de servicio y también a trabas burocráticas campañas de desprestigio intentos de cierre que solo fueron sorteados en parte por la popularidad que tenía como decía en el mundo de la cultura y en general en los medios de comunicación de la época cuando leemos hoy el libro de González Duro Distancia a la locura hay dos ideas o al menos eso me parece a mí que son centrales en su pensamiento la primera idea es el propio concepto de distancia a la locura con esto González Duro se refiere a la idea de que para él la figura del loco ha funcionado siempre como una especie de chivo expiatorio chivo expiatorio en el que se proyectan los miedos y los fracasos de la organización social y por lo tanto si el loco ha de ser mantenido a distancia si tenemos que establecer esa frontera tan rígida entre locos y cuerdos es para contener la amenaza de nuestra propia locura por lo tanto para González Duro y estar una piedra angular de la práctica del hospital la locura no tiene que ser reprimida sino que tiene que ser colectivizada tiene que ser redistribuida en toda la comunidad de vuelta a la comunidad otra idea fundamental ligada a esto es la importancia que tiene para González Duro la idea o el proyecto de crear comunidad de utilizar la experiencia del hospital como una forma de crear vínculo social y reforzar los lazos comunitarios y aunque es verdad que de vez en cuando si era necesario se realizaban también terapias individuales el grueso de la práctica psiquiátrica del hospital giraba como hemos dicho en torno a actividades grupales métodos asamblearios que servían para reforzar ese sentimiento de cohesión interna de pertenencia al grupo de pertenencia al grupo no solo de puertas para adentro sino también de puertas para afuera porque la ambición de González Duro ambición que por otra parte nunca llegó a lograr era conseguir trasladar el hospital de día a un barrio obrero de la capital y así entablar una relación de comunicación directa con un entorno social concreto el hospital de día fue mal recibido en general por el mundo de la psiquiatría de la época fue recibido con hostilidad pero por el contrario como decíamos contó con una enorme complicidad en el mundo de la cultura cineastas cantautores artistas actores colaboraron en las actividades del centro atraídos por el carácter contestatario del proyecto y atraídos sin duda también como sugería al principio por los paralelismos que se podía establecer entre este carácter contestatario y la propia oposición al régimen franquista de hecho aquí vemos por ejemplo un artículo que se publica sobre el hospital de día en cambio 16 de mayo de 1975 que estaba titulado significativamente democracia mental y que se abría como vemos con una foto en la que se veía a González Duro y sus pacientes charlando relajadamente en círculo y debajo un pie de foto que abundando todavía más en la lectura antifranquista decía hablar sin trabas es decir se veía la experiencia del hospital como un espejo de las ansiadas libertades democráticas del mismo modo Rosa Montero en la revista Triunfo se refería al hospital como una de las experiencias psiquiátricas más interesantes del país y volvía a subrayar el carácter democrático de una institución en la que según ella se cuestionaban las jerarquías y era prácticamente imposible distinguir a los locos de los cuerdos y de hecho Rosa Montero introdujo al hospital de día en esa novela que tú mencionabas antes crónica del desamor donde aparecía el propio González Duro con otro nombre y la protagonista Candela trabajaba brevemente como psicóloga en un centro que era un reflejo directo del hospital de día de Madrid por lo tanto si esta experiencia suscitó tanto interés en determinados círculos fue porque era vista como un espejo a escala microsocial de ese cambio más amplio que se deseaba para todo el país a escala macro bien ¿qué papel cumplirá la creación artística en la organización del hospital de día? Desde el principio el centro contó con un taller de pintura y de cerámica donde los pacientes podían modelar y trabajar libremente lo cual por una parte era una actividad que permitía compensar un poco la escasez de medios del centro de la que hablaba antes y engancharles de tal forma que tuvieran pues una cicate para acudir al hospital pero también era una forma de investigación porque muy pronto la comunidad empezó a celebrar lo que ellos llamaron las sesiones de psicopintura sesiones durante las cuales aplicando el método de libre interpretación de imágenes iban interpretando proponiendo posibles lecturas de lo que los pacientes habían ido produciendo en las semanas anteriores y en ese sentido la pintura se transformaba en un vehículo de comunicación y en una forma de transformar las vivencias individuales del paciente en experiencias compartidas por todo el grupo otra vez volviendo a esa idea de crear comunidad esta conversión de lo íntimo en colectivo de lo personal en grupal se veía reforzada por el protagonismo visual que tenían las obras de los pacientes en la vida diaria del centro y esto lo vemos en las fotografías de época que aparecen reproducidas en la prensa y se veían reforzadas también por las exposiciones públicas que organizaron los pacientes y trabajadores del hospital a lo largo de los años algunas de las cuales como esta exposición colectiva de 100 obras y 40 artistas que se inauguró en las galerías de arte del diario Pueblo en octubre del 74 tuvieron una gran repercusión en la prensa de la época estas exposiciones contribuían a ese ideal de autogobierno del que hablaba antes porque eran los pacientes con la colaboración de los trabajadores del hospital los que hacían la selección de obras los que decidían las estrategias expositivas los que gestionaban la organización del evento y por lo tanto las exposiciones eran una herramienta más dentro de ese proyecto general de empoderamiento del enfermo que atravesaba todo el proyecto del hospital de día y eran en palabras de González Duro una forma de que los pacientes pasaran de estar y cito con su locura reprimida a encontrarse con su palabra de vuelta una forma de tomar la palabra no obstante también hay que reconocer que esta ambición de dar la palabra o de que los pacientes tomaran la palabra se encontró también en la práctica con importantes limitaciones limitaciones en primer lugar como decía antes materiales porque el centro y estas actividades se sufragaban en gran medida con las aportaciones voluntarias de los familiares y de activistas o gente del mundo de la cultura pero limitaciones también que provenían de las inercias ideológicas y de las resistencias que seguía provocando incluso en los ambientes de la progresía esta imagen de esos locos en libertad que pretendían hablar que pretendían tomar la palabra en una entrevista que le hice a González duro por ejemplo él recordaba como el editor de su libro distancia a la locura decidió en el último momento eliminar la última parte del libro que era no casualmente la que compilaba todos los testimonios y declaraciones de los pacientes que fueron completamente eliminados del relato y aunque es verdad que cuando leemos la prensa de la época en muchos artículos y reportajes se introducían declaraciones de los enfermos también es verdad que en su conjunto la mayor parte de las narraciones sobre esta experiencia nos han llegado filtradas a través de la voz y del protagonismo central de Enrique González duro y de hecho hoy conocemos perfectamente la identidad de los distintos médicos y trabajadores que colaboraron o formaron parte del equipo terapéutico del hospital y sin embargo quizá por la necesidad de preservar la confidencialidad de los datos clínicos solo han llegado hasta nosotros los nombres de pila de algunos de los pacientes y el recuerdo de Gloria de Juan de Manolo y de tantos otros que pasaron por los muros del hospital de día ha terminado diluyéndose en el olvido y su versión de lo que ocurrió yo creo que abocada casi a expresarse de forma clandestina en la sede de la Biblioteca Nacional de España se conserva hoy como decía un ejemplar del libro Distancia a la locura y cuando el usuario bucea entre las páginas del libro se encuentra con las anotaciones garrapateadas que otro lector muy probablemente seguro un antiguo paciente del hospital de día ha ido escribiendo entre líneas y entre los márgenes anotaciones como esta que veis aquí dice una experiencia denigrante vergonzosa fascista y policiaca refiriéndose a la experiencia del hospital de día o más adelante dice mentira hablando del relato de González Duro o también dice esto es entre comillas la voluntariedad hablando del supuesto carácter voluntario de la asistencia al hospital de día bien a mí me parece que esto no es simplemente una anécdota sino que esta glosa espontánea clandestina como decía antes casi del libro de González Duro es un reflejo de los vericuetos históricos por los cuales la voz de los que deberían haber sido los auténticos protagonistas de la experiencia del hospital se ha visto desdibujada y sofocada con el tiempo y un reflejo de cómo la memoria de esta experiencia rompedora en muchos aspectos nos ha llegado filtrada como decía antes casi exclusivamente a través de la narración del propio González Duro quizá había que ser un loco ilustre como lo fue Leopoldo María Panero para que tu palabra sí que pudiera quedar registrada para que tu palabra pudiera pasar a la historia Panero fue paciente del hospital de día durante un periodo muy breve de 13 días porque fue expulsado o invitado a marcharse del hospital porque era absolutamente incapaz de someterse a disciplina alguna incluso aquella que él voluntariamente decía querer seguir y cuando dejó el hospital pues Panero muy despechado escribió un informe en el que criticaba los métodos de González Duro y os leo parte de este informe decía este infierno moralista que imita torpemente el modelo vasalla asambleas pero sin poner en cuestión el poder del staff etcétera se llama hospital de día de día por cuanto al parecer solo ahí no es de noche y los enfermos salen a las 6 a tomar el sol por fin se imitan a sí mismos los pobres en el llamado psicodrama lloran de mentira de cualquier modo González Duro y Cía repiten malamente a Freud en la psicopintura un árbol es el padre un toro la criada y eso verde mi mamá mamá papá no hay otros modelos de personalidad decía Panero y luego seguía describiendo el hospital y acusaba al equipo de utilizar el electroshock y el correaje una acusación la verdad que no es nada creíble porque el centro estuvo permanentemente abierto a todo tipo de visitantes y porque ni siquiera tenía medios aunque hubieran querido para poder aplicar esas técnicas no obstante a mí me parece que el relato de Panero es bastante interesante porque apunta a otro tipo de limitaciones distintas a las que hemos estado comentando hasta ahora y apunta a la idea a la pregunta de que quizá el poder emancipador del arte en el hospital en el hospital de día se vio lastrado como sugería él por una visión excesivamente psicologista de la práctica artística plantea la pregunta de hasta qué punto el hecho de concebir la creatividad más como herramienta terapéutica que como hecho cultural pudo hacerle perder parte de su potencial político pero también de su propio potencial terapéutico y nos hace pensar que quizá el papel del arte en el hospital de día se vio influido por una serie de preconcepciones culturales acerca del llamado arte marginal o arte psicótico de las que quizá el equipo y los integrantes del hospital ni siquiera eran conscientes ha habido varios autores que han señalado como a lo largo del siglo XX se ha ido produciendo una identificación entre la categoría o la figura del genio romántico y la del artista outsider y dado que los románticos se definieron a sí mismos como excéntricos como marginados como rebeldes no es de extrañar que cuando surja sobre todo después de la segunda guerra mundial el concepto del arte outsider del arte marginal muchos de los antiguos mitos románticos se proyecten sobre esta nueva figura del outsider y de hecho como antes el expresionismo o el surrealismo el arte marginal va a venir a reforzar una visión expresivista del arte que es de raigambre romántica es decir la concepción de la obra como una mirada subjetiva sobre el mundo y como la expresión singular de un yo interior que se expresa a través de la obra no obstante la mayor parte de los críticos se esforzarán todo el rato en trazar una diferencia entre la obra de los surrealistas y los expresionistas por ejemplo y la de los artistas outsiders porque si la primera era calculada sofisticada buscada la segunda supuestamente partía de una expresión espontánea y era inmune a cualquier tipo de influencia cultural existía en una especie de afuera de la cultura bueno esto que son tópicos bastante habituales en la consideración del arte outsider y más en concreto del arte de los enfermos mentales reaparecen cuando leemos la prensa de la época en muchas de las críticas que se publicaron sobre las exposiciones organizadas por el hospital de día y solo voy a citar un ejemplo porque ya me están diciendo que me quedan cinco minutos que es la crítica que publicó Rosa María Martínez de la Hidalga titulada arte y psicopatología en tribuna médica en octubre del 74 una crítica sobre esa exposición de las galerías del diario Pueblo a la que me refería antes donde se leía lo siguiente las obras son fragmentos expresivos a través de los cuales 40 jóvenes intentan comunicar su yo al exterior y añadía no podemos hablar de artistas propiamente dichos en la medida en que estas obras han sido realizadas por personas que carecen de experiencia artística y de recursos técnicos pero ciertas producciones muestran una intensidad emocional de tal naturaleza que ante algunas de ellas se impone el concepto de obra de arte no obstante son obras que reflejan y seguía la crítica que el enfermo se haya subyugado por procesos psíquicos inconscientes mientras que los artistas profesionales disponen de ellos de forma premeditada por lo cual para el enfermo el arte no es una manifestación libre y espontánea únicamente perdón para el artista profesional sino la manifestación de su voluntad creadora es decir nos encontramos con los tópicos de los que hablaba antes el cuadro o la obra como expresión del yo el énfasis en el carácter autodirecta de la obra y la frontera entre los insiders y los outsiders los profesionales y los marginales hasta qué punto se reprodujeron como decía antes consciente o inconscientemente algunos de estos tópicos en la comunidad terapéutica del hospital de día la riqueza del proyecto del hospital de día tuvo mucho que ver con su carácter experimental con la forma imaginativa en la que los trabajadores y los pacientes iban improvisando su día a día iban ensayando nuevas soluciones iban incorporando estrategias como el arte o la expresión corporal que trascendían el campo tradicional de la psiquiatría no obstante si bien la comunidad hizo mucho hincapié como hemos visto a través de la asamblea general de pacientes o de las reuniones de equipo en reflexionar de forma autocrítica sobre su propia práctica terapéutica quizá no tuvo la posibilidad de reflexionar también sobre los retos específicos que suponía recurrir a expresiones culturales como el teatro o las artes visuales que llevaban implícitas sus propias tradiciones unas tradiciones que tenían que ser a sí mismo pensadas y cuestionadas pocos recuerdan hoy fuera del gremio muy estrecho de los historiadores de la psiquiatría esta experiencia del hospital de día una experiencia que yo creo que muestra que la transición como se ha dicho muchas veces no solo se hizo en los despachos sino que también se hizo en las calles una experiencia que nos habla de formas alternativas de crear comunidad y del potencial transformador de la creatividad y una experiencia que al mismo tiempo nos recuerda que el cambio social se vio confrontado no solo a las resistencias del statu quo sino también a sus propias contradicciones muchas gracias 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 gracias